lo mismo y como no pueden trabajar, pues la verdad es que es crítica la situación de muchas familias en pobreza extrema. En Comas se encuentra Luis Vargas porque les están llevando alimentos precisamente a estas familias. Luis, adelante. Así es Pamela, Mabel, muy buenos días, nos encontramos en el asentamiento humano Vista Lede en el distrito de Comas. 8 y 45 de la mañana, horario provisto, especial para un contundente desayuno. En imágenes, panes, bastantes panes, jamonadas y latas de leche. 48 cajas que serán entregadas a las personas que necesitan en estos momentos la ayuda, la colaboración. En estos momentos se está entregando el pan francés, la jamonada y las cajas de leche. Un desayuno contundente que aquí personas en el asentamiento humano, vista alegre, van a tomar. Por ejemplo, mire, podemos tener sus leches, los componentes, con cereales, con vitaminas. Me imagino tranquilidad en estos momentos, ¿no caballero? Bueno, gracias por el gesto y bueno, pero algo es algo, como dicen, ¿no? Algo es algo. ¿Usted, caballero, en qué trabaja? Yo soy ambulante. Ambulante, ¿no? Sí. ¿Cómo está la familia? 300 familias que se van a, se van a, eh, van a ser beneficiadas. Estamos en el asentamiento humano Vista Alegre en Comas, a 200 metros del palacio municipal, en las alturas de este, de este cerro. Y miren, déjenme acotar la vista impresionante que hay desde, desde, desde esta zona. Podemos ver toda la zona cono, no, la zona norte de Lima, el cono norte, como se puede, eh, ponchar en imágenes y también parte de Bellavista. Incluso al fondo, acá a la izquierda se puede ver el mar. Estamos en una, una vista privilegiada aquí en el asentamiento humano Vista Alegre. Vamos a seguir tocando aquí. Hola, vecina, ¿cómo está? Vista Alegre en el asentamiento humano. Vista Alegre se llama el asentamiento humano, pero la verdad es que es un poco triste el panorama, ¿no? Su jamonada, su pan francés y sus 48 latas de leche para la familia, para las, eh, están contentas acá. ¿Cuántas personas viven, Ceñito, aquí en su casa? Cuatro. Yo, mi esposo y mis hijos. Cuatro, ¿no? Esto va a llamar empante, Ceñito, ¿no? Este, en estos momentos, ¿no? Sí, pero podría haberme ya quedado sin nada ya. ¿No? Sí. Esto hay que, hay que acotar también, eh, Pamela, Mabel, mientras vamos bajando, vamos recorriendo aquí la zona de Vista Alegre, que esto es la ayuda de la municipalidad, la ayuda privada, la canasta que, que, que el gobierno, eh, eh, prometió, ya se entregó, son un millón de soles que recibió la municipalidad de comas y desde mañana se va a entregar esa canasta, ojo, desde mañana ya la municipalidad va a entregar. Acá el alcalde sigue tocando las, eh, las casas, como vemos en imágenes, pan francés, su jamonada, acá está, su jamonada y 48 latas de leche, ¿no? Es una leche con vitaminas, con hierro, con zinc. Sí. Luis, quizá podamos conversar con alguna de las familias beneficiadas, que nos cuenten cómo se ganaban antes la vida, ¿no? Antes de ese estado de emergencia y cómo les ha impactado. Gracias al centro privado. Señorito, buenos días, eh, ¿dónde usted trabaja? ¿Dónde trabaja? Ah, alma de casa. Alma de casa, ¿no? Sí, sí. Familia, ¿no? Sí, 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 son trabajadoras independientes, pero no están. Independientes, independientes, ¿no? No, no trabaja. En estos momentos, ¿quién está ayudando en casa en estos momentos difíciles? Un hijo que, sí, uno, es que está bien, ¿no? Sacando sus ahorros. Eso. Sus ahorros, me está contando la señora que está, eh, ayudando en esta casa, eh, este distrito de comas aproximadamente hay 600.000 personas, de las cuales 70, 80% se dedican al trabajo independiente. Ojo, la mayoría de personas aquí en el distrito tienen que trabajar el día a día para poder comer, para poder sobrevivir. Es un dato importante aquí en el distrito. Seguimos recorriendo esta zona de vista alegre en este distrito con muchas necesidades. Ojo, como les comentaba, el alcalde Raúl Díaz sigue tocando las puertas en estos momentos para un desayuno contundente y nutritivo. Vamos a conversar con la Ceñito. A ver, ahí está la caja de leche y 48 latas que se le entrega. Es, es lógico, están contentos, están alegres. Ceñito, muy buenos días. Buenos días. Este, ¿usted dónde trabaja, Ceñito? No, no trabaja. No, no trabaja, no se llama de casa. ¿Quién ayuda a la familia? ¿Quién ayuda aquí en la casa? No, no ayuda nada. Mi esposo también, este, los dos no estoy viviendo acá. Ah, los dos están viviendo acá, me comenta que su esposo es el que ayuda en estos momentos a la casa. Sí. 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 Sí, sí. Sí. El que ayuda aquí en la, en esta, en esta casa que hemos, que hemos visitado. Me comentaba el alcalde que es ayuda privada y de la municipalidad. Ojo, no es la canasta que el gobierno prometió, la canasta se va a repartir el día de mañana, comienza aquí en el distrito de Comas, un millón de soles, le tocó a esta municipalidad y va a ser repartida desde el día, las canastas que estamos viendo en imágenes, las latas, el atún, el pancito que se está entregando a las familias más necesitadas aquí en el cerro. Es una colaboración, un binomio entre la municipalidad de Comas y la empresa privada. Son más de trescientas familias que se van a ser beneficiadas en este momento. Aquí en este momento estamos despertando aquí al señor, estamos despertando, estamos despertando al señor que se está poniendo en su polito rápido, ¿no? Estamos muy temprano, estamos en estado de emergencia, está, me imagino descansando, la señorita de acá le hemos levantado, a ver, está recibiendo sus panes y su, y su, y su jamonada. Vamos a conversar con ella. ¿Cuántas personas viven en esa casa, Luis? A ver, por favor. Señora, buenos días. ¿Cuántos integrantes hay en la familia, por favor, señorita? Muy buenos días. Somos tres nomás. Tres nomás, ¿no? Sí. Y mi hija especial. Tiene una hija especial. ¿Quién sustenta? ¿Quién colabora con la familia? ¿Quién trabaja con la familia? No, yo reciclo. ¿Usted recicla? Sí. ¿Y ahora cómo está haciendo? Usted es la que sostiene el del hogar. Sí, sí. Señorita, imagino que en estos momentos complejos, ¿cómo está haciendo usted para llevar el pago a la casa? Bueno, hay personas, gente buena que me colabora. Ay, qué bien. ¿Usted ha recibido el bono del Estado a los 380? No, no. No, nada. No, nada. Pero va a recibir su canasta. Es una casita, es una casita humilde, ¿no? De madera. La señora es una recicladora y está muy agradecida, ¿no? Y que indica que tiene una hija con habilidades especiales. Señorita, su hija es, necesita ayuda, es especial, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Señorita, y usted solo sale a trabajar y ahorita está manteniéndose en casa, ¿no? Por favor, más ayuda, me imagino que necesita, ¿no, Señorita? Sí, que ella está amarrada, si no se va, se pierde dos meses. ¿Cómo que está amarrada? Se han violado, también cinco chicos y este... ¿Está amarrada, Señorita? Sí, porque no sale. ¿Cómo que está amarrada, señorita? No, porque destruye toda la casa. Sí, le pega también. A ella. Pero, pero entonces, Luis, pero, Luis, sí, aún en estas circunstancias, aún en estas circunstancias y con la hija en esa condición que se pone agresiva, pues sí podría acercarse a alguien del Ministerio de la Mujer para brindarle ayuda a la señora, ¿no? Sería bueno que le puedas tomar los datos a la señora Luis porque de repente más tarde podríamos contactar a alguien del Ministerio para que la ayude, ¿no? Porque su situación es especial. Tiene una hija que se pone agresiva, no sabemos exactamente qué condición mental se encuentra, pero vemos que la señora no ha recibido el bono, está recibiendo esta ayuda de la municipalidad, es recicladora, no trabaja y encima tiene una hija en condición, en situación especial, ¿no? Así que esperemos que la puedas ayudar. Continúa con tu recorrido, pero después, por favor, regresa para tomarle los datos a la señora. Así es, Pamela Mabel, terminamos el recorrido y inmediatamente regresamos, señorito, para tomarle los datos para que el personal del Ministerio de Salud se acerque y le colabore y le ayude, por favor, en lo que usted necesita. Vamos a recorrer el asentamiento humano Vista Alegre y seguimos con la vista espectacular. Pamela Mabel, como les comentaba, toda la zona norte, ¿no? El cono norte de Lima, incluso Bellavista y el océano se puede ver desde esta zona de Coma. Vamos recorriendo, vamos bajando, esta es una zona con muchas necesidades, muchas personas no tienen las necesidades básicas, agua, luz, desagüe. Vamos, seguimos bajando aquí en esta zona y aquí vemos, por ejemplo, los niños están contentos, la familia está contenta y justo. Señorito, ¿qué tal? ¿Podemos ingresar? Estamos ingresando, ya están, miren, ya han hecho su mesita y están esperando su desayuno, miren, los niños están contentos, acá están caballeros, están felices. Señorito, muy buenos días, feliciano en estos momentos. Sí, muchas gracias, señor alcalde, porque gracias a nosotros que necesitamos para comer con la situación que estamos viviendo ahora. Señorito, ¿usted de dónde trabaja madre? No, yo soy ama de casa. ¿Quién trabaja en su casa? Mi esposo. ¿De qué trabaja? Mototaxista. Acá está, vamos a conversar con su esposo. ¿Y cuántos niños hay en casa? Es un mototaxista, ¿no? Sí, mototaxista, pero ahorita no puede trabajar, se ha ido al mercado ahorita. Es mototaxista, nos comenta, en estos momentos no puede trabajar, no tiene el permiso para trabajar. Esto es una tranquilidad, ya estaban esperando, como vemos en imágenes, la leche, y el jamoncito, los pancitos, ya estaban con las mesas, ahí están los niños contentos. Su esposo está trabajando, ¿cómo están ustedes sobreviviendo estos momentos, madre? Gracias a Dios a mi suegra le tocó el bono, le tocó el bono que estamos viviendo y una plata guardada que hemos tenido también, para poder vivir. Que no toque el micrófono, por favor, el pequeño. Vamos a ver a conversar. Sí, porque es peligroso, ahora tiene que lavarse la mano. Los niños están acá, sí, acercándose. Niños, un poquito lejos, por favor, niños. ¿No hay alusión de trabajar? No, no, yo vendo, sí, pero aparte, comercio. ¿Ambulante? Ambulante, ¿no? Sí. ¿Ya recibió el bono? Sí. ¿No? Tranquilidad, me imagino, con el bono, con la ayuda, con el desayuno. Claro, pero... Como les comentaba Pamela Mabel, 70% de la población aquí en el distrito de Comas tiene trabajo independiente, tiene trabajo del día a día, ¿no? Como el caballero, mototaxistas, ambulantes, comercios. Esa es la estadística que nos ha dado el alcalde. Es por eso que esta ayuda es esencial, ¿no? Y le da tranquilidad, ¿no? Como vemos, ya estaban en una mesita esperando aquí el contundente desayuno, ¿no? Panes, jamonadas, 48 latas de leche. Seguimos recorriendo, seguimos bajando, ¿no? Hay personas aquí, los vecinos que ya están acá en la puerta esperando el desayuno, entregado por la municipalidad y las entidades privadas. Y seguimos aquí, el pan. A ver, vamos a conversar con las señoras donde trabajan, cómo se sienten, a ver. Gracias, sector privado. Vamos a ver, ¿qué carlos? Estos productos, en este momento... ¿Quién algo nos puede ayudar? ¿No? Se sigue haciendo la entrega, ¿no? Veamos, por favor. Se sigue haciendo la entrega. Acá está la leche, son 48 latas, ¿no? Ahí está, 48 latas de leche, ¿no? Para la madre que vemos en imágenes. Gracias. Madre, madre, buenos días. Este es el apoyo de la gestión municipal del sector privado. No forma parte de la canasta de víveres. Madre, buenos días. Buenas, señor. Sí. Dígame, mire. Usted trabaja acá en su bodeguita. ¿Cómo? Su bodeguita, acá trabaja usted. Sí, pequeña bodeguita, ¿qué voy a hacer? Antes vengo un poquito, pero ahí voy sosteniéndome. Ahí está. Dígame, joven. Ahí está, ¿no? La señora trabaja en su bodeguita, dice que no hay mucha gente. Está atendiendo. No sabe cómo sea, como sea, sale tiendita, como sea, pero sale poquito, no sale mucho. ¿Sabes qué? Ah, con eso se ayuda. ¿Está atendiendo? A veces sí, a veces no. No creo. ¿Ha recibido bono? A veces no, no se puede atender, pues. No. Estamos cerradas, nomás. ¿Qué se va a hacer? ¿Ha recibido bono, señorito? No, primera vez. ¿Primera vez, no? Primera vez, ¿no? Primera vez, ¿no? La primera cámara, la segunda cámara. Nada, nada, nada. Nada que ver, nada que ver. Todavía no ha recibido. ¿Ustedes cuánto viven acá en su casita? Unos cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿No? Cuatro personas no han recibido el bono. Me di cuenta que es la primera vez que recibe una canasta. Está contenta. Sin embargo, no abre la bodeguita que tiene, ¿no? Una bonedita con las, con cosas básicas, ¿no? Champú, jocolino, jabón, algunos, este, productos alimenticios. Señor. Poquitas cosas nomás, ¿no? No, no mucho. No mucho, ¿no? Gracias, madre. No, no hay quita plata para la casa. Estamos recorriendo aquí la zona de Vista Alegre en el distrito de Comas. Muy bien, Luis. Entonces, estamos allí, Panamericana Televisión y Buenos Días Perú, recorriendo esta zona, Vista Alegre. Una de las más pobres de Comas. Una zona en donde, en realidad, el panorama es más bien triste, ¿no? Por la cantidad de pobreza que hay y la cantidad de necesidad. Esperemos, pues, que las personas que no han recibido el bono puedan tener la oportunidad de recibir esta ayuda de la municipalidad, pero además la ayuda de la canasta familiar que ya ha determinado el gobierno. Un dinero que se le ha repartido a todas las municipalidades y que a veces no es suficiente, ¿no? Por eso que vemos iniciativas, tanto de la municipalidad como de la empresa privada, para hacerle llegar un poquito más de ayuda a estas personas. Muchísimas gracias, Luis, por la información. 8.58. Nos toca hacer una pausa muy breve y enseguida volvemos. Nos vemos.